¡Baila! Recordando al Benny El gárbaro del ritmo Y que bonito y sabrosa Bailan el mambo las mexicanas Mueve la cintura y lo sombra Igualito que las cubanas Quiero que bonito y sabroso bailan el mambo las mexicanas Mueve la cintura y los hombros igualito que las cubanas Con el sentido del ritmo para bailar y gozar Hasta parece que se oye la gana, bailando de una mexicana No hay que olvidar que México y La Habana Son dos ciudades que son como hermanas para reír y cantar Quiero que bonito y sabroso bailan el mambo las mexicanas Mueve la cintura y los hombros igualito que las cubanas Quiero que bonito y sabroso bailan el mambo las mexicanas Mueve la cintura y los hombros igualito que las cubanas Chacho mira como se goza en La Habana Mueve la cintura y los hombros Muchachaba empaca mira que soy de asombrero Mueve la cintura y los hombros Como mueve la cintura mamita mueve los hombros Mueve la cintura y los hombros Pero ven y ven mamá, pero ven y ven que quiero gozar Mueve la cintura y los hombros Ven, che, 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 che por aquí Y el mambo, y el mambo Mueve la cintura y los hombros ¡Vale, mambo! Mueve la cintura y los hombros 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 Ven, 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 ven a gozar Mueve la cintura y los hombros Está sabroso, mira esta orquesta estelar Mueve la cintura y los hombros Con onis, con onis, baila bien sabroso Mueve la cintura y los hombros Pero ven y ven mamá, con sal se le hago a rachar Mueve la cintura y los hombros Ven, 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 que me siento sabroso Mueve la cintura y los hombros Con esta tremenda orquesta, mira, me siento muy famoso Mueve la cintura y los hombros Oye, sigo inspirando, sigo aguarachando Pero ven y ven, ven y ven sabroso Mueve la cintura y los hombros Mueve la cintura y los hombros